El motivo de que nosotros estamos haciendo esta marcha es por la paz. Integrantes de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial realizaron a nivel nacional una marcha por la paz ante los problemas políticos, sociales y económicos que vive el Perú y por los pobladores que murieron tras la protesta que se registró en varios departamentos del país. El motivo de que nosotros estamos haciendo esta marcha es por la paz, ya que el Perú está viviendo un momento de una convulsión social de la cual todos conocemos al respecto y lo que nosotros estamos buscando es que el Perú necesita pacificación. Queremos mirar el futuro de una manera diferente y que todos los departamentos del Perú estén de una manera que podamos disfrutar y gozar también la paz. Ese es el objetivo de esta marcha. ¿Cuántos hermanos se van a sumar a esta movilización? Esperamos hacerlo de una manera por 500 personas, aunque de un momento a otro nos avisaron recién ayer. No ha sido fácil poder hacer las coordinaciones de una forma completa con muchas organizaciones, pero tratamos al menos poder realizarlo este día con lo que han de llegar. Pero desde ya invitamos a toda la población que quieran sumarse a esta marcha, porque es algo que tiene que involucrar a todos, porque en este tiempo en que estamos necesitamos realmente una pacificación en todo el Perú. Percy Pérez Pueyes, pastor de la iglesia, dijo que piden por la no violencia. Lamentó todas las muertes que han ocurrido en los lamentables sucesos en nuestro país. Para nosotros mucho, porque en medio de esta convulsión que han sucedido muchas cosas, como muertes inclusive en diferentes departamentos del Perú, y que ha traído tristeza, ha traído mucha tristeza a la familia peruana. También llegamos a eso con la finalidad de traer una consolación para todas las familias y para todo el Perú también, en medio de esta situación de envergadura política que ha sucedido. ¿Hay una ruta específica donde van a desfilar ustedes? Sí, vamos a irnos a dirección también de las calles principales, vamos a ir por la banda de Chilcayo, y luego para terminar aquí con un discurso aquí en esta parte de la avenida peruanidad. ¿Esta marcha solamente es aquí en Trapuoto o en otra parte de la provincia? Ah, no, no, es una marcha nacional. Se está haciendo una marcha, justamente es un día en el cual todo el Perú, las principales ciudades de nuestro Perú, se está realizando esta marcha con diferentes organizaciones que se están sumando en todo el Perú. Esta es una marcha nacional. Ahora, ¿qué decirle a las autoridades? Verdad, las autoridades, sí, también, yo sé que muchas veces las autoridades, a veces por ideologías políticas que manifiesta en gran parte cada uno de ellos, a veces trae rencillas y peleas a las cuestiones políticas, pero quiero decirle a ellos que es momento de sumarnos y unirnos y ver y sacarse las camisetas políticas y mirar al Perú de una manera diferente y ver que sí podemos salir adelante mostrando esa unidad, no con violencia, no con... Muchas veces, muchos llegan a violentar, a veces protestar tomando forma de violencia. Yo creo que la manera mejor de poder expresar nuestras ideas es mostrando, hablando, dialogando y expresando, y mucho más en este día que también podemos hacerlo de una manera pacífica, anunciando que sí necesitamos una paz verdadera. ¿Un mensaje a la población san martinense de todo el país? Decirle a toda la población san martinense que estemos siempre en esa unidad, en esa paz, y deseamos a todo el Perú y a nuestro departamento que podamos gozar de esa paz verdadera. Cristo es la verdad, el camino y la paz para todos nosotros. La marcha por la paz se concentró en la avenida La Peruanidad en la ciudad de Tarapoto y se desplazó por las principales calles de la ciudad, dando a conocer sobre la pacificación en nuestro territorio nacional. Gracias por ver el video.